Hola, estamos en Barcelona, en el Hotel Vela, en un barco incomparable, como podéis ver, tenemos de fondo la playa, las personas y hoy estamos con Carla Saballán, que es el chef del restaurante Bravo 24 y de otros muchos restaurantes. ¿Qué nos vas a cocinar? Hoy os prepararé un calamar de potera rebozado con azafrán y mayonesa de azafrán. Pues seguro que está riquísimo y que todos lo podemos hacer en casa, que al final es lo que nos ayuda. Es un plato de tu carta, ¿no? Sí, es un plato que tenemos en la carta en concepto de tapa, que servimos en barra o en mesa para compartir y pues es un plato típico de Barcelona. Perfecto, pues mira, un plato típico de Barcelona. Nos vemos en la cocina. Muy bien, hasta ahora. Tenemos el rete principal, el calamar de potera. Calamares pescados de uno en uno y vienen de la lonja de la pancilla. O sea, calidad superior. Superior. Para limpiar el calamar, ¿ves? Sabe todo entero, ¿lo ves? Sí. Queda perfecto. Sacamos las patitas, esto lo desechamos y esto lo conservamos. ¿Vale? Para limpiar el calamar, tenemos la pluma, cogemos el dedo, pasamos por detrás de la pluma, tiramos un poquito hacia abajo. Tiramos, tirando un poquito fuerte, sacamos la pluma entera, sacamos las aletas laterales. Si el calamar nos sale así de entero, yo no lo hago, ¿vale? Para no perder gusto de mal. Cortaremos un poquito grueso el calamar, así, ¿eh? Y de esta manera tenemos más textura en la boca. Y de las patas, haremos, las abriremos por el medio, sacaremos unas cuantas patas por aquí, otras por acá. Ya tenemos el calamar preparado. Para hacer la mayonesa, ¿qué necesitamos? Huevos, aceite de girasol, una pasta de piñones tostados, también el azafrán y un poquito de zumo de limón. También utilizaremos la cáscara del limón. La hacemos a mano, vamos a hacerla a mano, va. Esto tiene su ventaja, y es que si te sale bien, quedas como un rey. Y si te desventaja, un poquito de sal. ¿Cuánto tiempo hace que no la haces a mano? ¡Joder! Años. Esa está quedando perfecta. ¿Eh? Está quedando bien, ¿no? Perfecta. Me lo hago. Vale, ya está bien. ¿Sí? Entonces, aquí lo que haremos será desmigajar el azafrán un poquito. Es importante que todo esto repose para que coja el gusto de la costada, ¿vale? Vale, le damos bien. La cáscara del limón. Un poquito, un poquito, un poquito de limón, de zumo, de limón. Lo rectificaremos. Ya veréis como el color va a cambiar. Lo dejamos reposar. Vale. Tres minutitos. Tenemos harina de temporada, el azafrán, agua mineral y un poquito de sal. Se trata de calentar el agua para tener una infusión a la azafrán, mezclarlo con la harina de témpora y ponerle un poco de sal, mezclarlo bien para que no hayan grumos y que eso se deja reposar unos 30 minutos aproximadamente. A punto del limón, a punto de infusión, por lo tanto, no tiene por qué hervir. Lo mezclamos un poquito. Y ahora lo podemos coger y lo retiramos, si no te quemes. Vale. Vamos a echar la harina de témpora, ¿vale? Y la echamos de golpe. Ahora tengo que quedar yo bien, exactamente. Si nos quedan grumos, no pasa nada, lo colamos. De todas formas, en los empases pone que se le echar con agua súper fría. Cuando tú mezclas los ingredientes, tipo harina y tal, es muy importante la temperatura. Que una pues esté caliente y la otra esté fría. Si las dos están calientes, tienes grumo seguro. A ver, ¿cómo lo ves? Lo veo perfecto. ¿Sí? No, lo he hecho toda la vida. Echamos la sal que nos toca. Bueno, perfecto. Aquí tengo un poco de muestra de cómo nos quedará de aquí a media hora. Mira la diferencia de color que hay dentro de uno en otro. Te aseguro que de aquí a media hora esto está así. Entonces, cogemos un poquito de pasta y lo llevamos en el plato. ¿Vale? El plato nos sirve para que el sobrante de la pasta se nos quede en el propio plato. ¿Vale? Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, las patitas. Hay un truquito que es hacer un buñuelo, antes de hacer lo que estamos haciendo. Un buñuelito para comprobar la sal que le falta o le sobra a la tempura. ¿Vale? Esto es un truquito que no hemos hecho, pero yo lo aconsejo. ¿Vale? Ya tenemos aquí el calapar. Entonces, venimos, comprobamos, está perfecto. Está perfecto. ¿Vale? Venimos, pegamos un poquito, que no nos pierda la forma. ¿Vale? Siempre la estética es muy importante. Pues sí, porque es lo primero que se ve en la cocina. Esto es como cuando salimos a la calle y tenemos que salir guapos. Con lo mismo. Es un plato muy sencillo. Sencillísimo. Super sencillo. Y seguro que la zafana le da un toque. Rico, rico, como dice lo que llamo. Exacto. Esto nunca pensé que lo haría, pero vamos, aquí ya como en la tele. Entonces, lo que debemos será una lagrima. Y vamos a reconstruir un poquito el calamar. ¿Vale? Y las patitas. Las patitas. Las patitas. Un toque de color. De cebollino en este caso. Bueno, vamos a probar el calamar. Venga, vamos a probar el calamar. Va. Yo me cojo este trozo. No sabes nada, ¿eh? No, es que a mí las patas no me van. ¿No? Ya sé que es lo que más le gusta a todo el mundo, pero a mí no. A mí me encantan las patitas. No. Está buenísimo. Pues sí. Además se nota el punto de azafrán. Sencillo, azafrán, calamar de putera, fácil, bueno y barato. El secreto está en los ingredientes. Bueno, barato, barato, la zafana, barato. No. Pero vamos a quedar muy bien, ¿eh? Exacto. Ha sido un placer trabajar con Carlos y con su equipo, que me lo voy a llevar a mi casa, que lo sepas. Sí, sí, sí. Para que me ayuden. Lo puedo llevar todo el mes. ¿Les pagas tú? No, tú. No, tú. Simplemente que me ayuden. Y nada, un placer estar en el Pro24, que habéis visto que es un sitio espectacular. Muchas gracias por recibirnos en tu cocina. A mí. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, cuando queráis. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.